Un tobardo. Primero, Aida Merlano era la amiga, la pana, la partner, la berraca, la juiciosa, la política, la líder, la buena. Y ahora es la mala, la enemiga, la que tienen en la mira, la que es objetivo militar, porque va a cacaraquear, como lo dije ayer, que sigue para el país en este tipo de situaciones donde Aida Merlano conoce mucho de lo que está pasando, de lo que pasó, de lo que ha sido y de lo que fue y de lo que va a ser. Es como Bolívar irse en contra de Petro mañana. Sería fatal. O sea, ¿por qué entre ellos mismos se están consumiendo? ¿Por qué ese pacto histórico pacto diabólico, pacto mentiroso, pacto fantasioso, pacto ficticio, pacto peligroso, se está derrumbando lento y paulatinamente? ¿Por qué solamente quedan unos cuantos de ese pacto? Porque ya o unos han muerto u otros están inconformes u otros mandan dardos distintos. Porque lo de la Merlano, sin lugar a dudas, si logrará hablar a muchos, sería papita pa'l loro. ¿La dejarán cacaraquear? ¿Qui, cri, qui? ¿Esa voz se apagará? ¿O la apagarán tal cual, como lo dije ayer, con muchos políticos que los han silenciado? Digamos, por ejemplo, lo que pasó con Pizarro, que los silenciaron. ¿Qué pasará con Aida Merlano? Cuando ya les cantó la tabla, mire cómo baila, cómo celebraba y ahora ya, ¿será que esa bailadita es para celebrar ver a más de uno en la cárcel? Ahí está. Lo que por agua viene, por agua se va. Bailaba celebrando. ¿Será que ahora va a bailar? Pero celebrando, que si logra hablar, más de uno se va para Guanduca. Ayayay, ayayay.